Hola amigos, bienvenidos a Desarrollo Humano. Es para mí un gusto darles la bienvenida al día de hoy. Y sin duda, la administración de nuestras finanzas cada vez es más importante y más relevante para poder tener una eficiente y oportuna administración de nuestros recursos. Quédense con nosotros que hoy hablaremos de ello. Desarrollo Humano Amigos, bienvenidos como siempre. Pues bueno, recordando que este espacio Desarrollo Humano es un espacio para que todos aprendamos conjuntamente. Y qué bueno aprender de finanzas porque de repente como que no nos gusta, como que parece que nos es ajeno, que es demasiado difícil. Y para ello tenemos una invitada muy especial que nos hablará acerca de este tipo de finanzas. Sobre todo, vamos a hablar de la planeación de nuestro dinero, de qué es lo que tenemos que hacer con ello. Ella es, bueno, es especialista, maestra en finanzas, especialista en riesgo y logística financiera por la Universidad Europea de Madrid. Tiene una trayectoria de 18 años en la banca. Imagínense nada más una enorme trayectoria. Y ella es Alicia Márquez. ¿Cómo estás, Alicia? ¿Cómo te va? Gabi, qué gusto. Pues estoy muy contenta y agradecida de que me permitas compartir un poquito de educación financiera aquí en tu espacio. No, hombre, al contrario. Siempre lo necesitamos, querida Alicia. Y siempre como que es importante que nos explique porque nos dicen finanzas, es lo que estaba diciendo al principio, y nos asustamos. Y decimos, no, yo no soy financiero. Yo soy maestro, soy empresario, soy amada de casa, soy diferentes cosas, pero las finanzas no se me dan. Y qué bueno que haya personas como tú que nos coachean, así con bolitas y palitos para que lo podamos entender todo y saber el beneficio de poder planificar adecuadamente nuestro dinero. Y sobre todo, ¿sabes qué? Los famosos presupuestos que pensamos que es un tema que únicamente se queda para las empresas y que ya se está, ya empezó el año y ya no es necesario hacerlo. Ya lo empezamos sin presupuesto y ya, ahí hay el aventón. Cuéntanos, ¿la importancia de hacer un presupuesto con nuestras finanzas? Gracias, Gaby. Pues me encantó todo lo que dijiste porque por ahí vamos a empezar. Cuando escuchamos finanzas, como que le tenemos miedo, como que decimos, no, no es para mí, yo no le entiendo, no le sé, es muy complicado. Y yo quisiera platicar con todos los que nos están acompañando hoy que todos, Gaby, ya somos financieros, tú, yo y todos. ¿Por qué razón? Porque manejamos el instrumento del dinero todos los días, Gaby. De hecho, las estadísticas nos dicen que cada uno de nosotros, económicamente activos, manejamos unas de 10 a 15 decisiones con dinero todos los días. Entonces, ya manejamos el dinero y lo manejamos por ahí desde los 4 o 5 años, ¿eh? Desde aquella vez que nosotros vimos a nuestros papás que hacían ese intercambio de moneditas en algún supermercado, en alguna tienda, y desde que dijimos yo, yo pago, y queríamos tener moneditas para adquirir algo. En ese momento ya estamos manejando el dinero y ya tomamos decisiones. ¿Qué fue lo que nos pasó? Que vamos creciendo, llegamos por ahí a la adolescencia, los 17, 18, nos empiezan a ofrecer montón de préstamos, tarjetas de crédito y cosas, nos emocionamos con el dinero y ahí es donde empezamos a tomar malas decisiones financieras porque no tenemos una educación financiera como tal. Pero con eso quiero que nos quedemos primero, con que ya todos somos financieros. Luego decimos, entonces, ¿qué nos hace falta para manejar adecuadamente el dinero? Pues ahí es quitarnos por ahí esas ideas de que no podemos hacerlo y aprovechar las herramientas que existen en las finanzas para poder hacerlo. Una de las principales herramientas para la planeación es el presupuesto. Pero fíjate que el presupuesto, Gaby, inicia con que yo conozca cómo es que yo gasto. Cuando me dicen, Alice, la mejor herramienta de las finanzas es el presupuesto, le digo, no, la mejor herramienta es el registro de gastos. Porque yo puedo hacer un presupuesto, Gaby, bien bonito. Yo puedo decir en qué quiero gastar y hasta lo pego en el refrigerador, pero de eso a que lo siga, ese ya es otra cosa. Entonces, ahí se puede ver bien bonito. Entonces, ¿cómo debemos empezar para planear mejor nuestras finanzas? Hacer un registro de nuestros gastos de por lo menos 30 días, Gaby. Yo sé que al principio da flojera. No, deja la flojera. Yo creo que te mueres de susto de ver en todo lo que gastas sin darte cuenta. Siempre les digo, les aseguro que si ahorita decimos, yo sé en qué gasto y hacemos el ejercicio de que durante 30 días anotamos todo, todo lo que gastamos, al final vamos a necesitar un bolillo para el susto, Gaby, o como decimos, un panecito para el susto. Porque la realidad es que es inconsciente. Cuando nosotros hacemos ese registro de gastos, al final de los 30 días vamos a separar cuáles son los gastos indispensables y los no indispensables. Les voy a platicar. ¿Cuáles son los indispensables? Ah, bueno, pues los indispensables son la vivienda, los servicios, los alimentos, el transporte, la educación y la salud. ¿Y cuáles son los no indispensables, Alice? Las comidas fuera de casa, entretenimiento y diversión, estética, vestido calzado, los servicios de streaming, que luego de repente tengo muchos y ya no los uso todos. Cuando nosotros hacemos eso, Gaby, separamos las finanzas, nuestros gastos en lo indispensable y en lo que no, ahí es donde nos da el susto de decir, ándale, yo no tenía idea que yo gastaba tanto en cosas no necesarias ni cómo gastaba en cosas necesarias. ¿Te fijas? Ese es el primer paso, Gaby, conocernos a nosotros mismos. Ya después viene la herramienta del presupuesto, de decir, si ya me di cuenta que yo estoy gastando muchísimo en, ejemplo, en comidas fuera de casa, ahora sí ya sé dónde le puedo atacar. Y hagamos de cuenta que arriba de esos lugares donde gastamos más, hay una, ¿te acuerdas de esas bolitas como cuando usábamos para bajar el volumen y subir el volumen? Sí. Que ahora son botoncitos, pues, pues haz de cuenta. Si yo ya me di cuenta que gasto mucho en comidas fuera de casa, entonces voy a bajar el volumen. Nadie dice que dejemos de gastar en absoluto, porque las finanzas no son para sufrir, las finanzas son para que las disfrutemos. No, pues está muy fácil, como nos lo explicas, porque no necesitas ser contador, ni necesitas de grandes finanzas. Nada más con que tengas estas dos líneas o estas dos etapas de tu dinero, puedes tener una visualización muy buena y un diagrama muy bueno, visible, que estés checando para saber exactamente todos esos gastos que ni siquiera te das cuenta. A mí me pasa mucho, déjame contarte, Alice, entre el antojito, los 10 pesitos que das aquí, los 20, y esos al final se vuelven miles de pesos. Vamos a un corte comercial, si te parece, Alice, y regresamos en un momento para que nos sigas contando. Claro que siguen. Amigos, no se vayan, estamos en Desarrollo Humano, soy Gaby Souley y regresamos en un momento. Desarrollo Humano Es disponible las 24 horas Únete a la familia IDC con la mejor plataforma para una capacitación completa IDC Click, tu mejor opción Amigos, regresamos a Desarrollo Humano y estamos teniendo una interesante conversación con Alicia Márquez, que ella nos está diciendo, de veras, el ABC, bolitas y palitos, como yo siempre les pido a todos nuestros invitados que nos expliquen para entenderlo y sobre todo para llevarlo a la práctica. Porque no sirve de nada saberlo si no lo aplicamos, ¿verdad, Alice? Entonces, nos estabas diciendo, lo importante es que tomes conciencia de tus gastos, primer punto, cuánto, en qué gastas, cómo lo gastas y que hagas tu total total de esos 10 pesitos que yo te decía. Que dices, ay, no son 10 pesitos, son 5 pesitos. Y sí, a mí sí me ha pasado y que cuando ya hago el total me voy para atrás que digo, ya son 1,500 pesos de cositas de 10 pesitos y así, ¿no? Ahora, esa es la importancia de tener este presupuesto bien establecido. Pero, ¿cómo le hacemos, Alice, como para poder, yo diría, no renunciar, sino este volumen que nos dices de irlo cambiando para que encontremos un buen equilibrio y no nos sintamos frustrados? Porque es evidente que los seres humanos, cuando nos sentimos frustrados, abandonamos, es lo más fácil. Y ya decimos, bueno, ya la he vivido así 100 veces y no importa, me la voy a llevar así. ¿Cómo le hacemos para así de verdad tomar conciencia de cómo equilibrar este volumen? Bien importante, Gaby, pero también hay una fórmula para eso. Ah, ok. Cuando nosotros, las personas, decimos, no, 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 es que si yo arreglo mis finanzas voy a dejar de disfrutar, voy a dejar de gastar. Entonces, tenemos la idea que se trata de privarnos. Y no, ahí tenemos que empezar a pensar en la diferencia de la satisfacción inmediata, Gaby, y cambiarla por la satisfacción duradera. Por ejemplo, la tentación de que de repente salimos al centro comercial y como me decía una clienta, Gaby, Ay, Alice, es que donde dice sale, yo entro. Me da por comprar todo. Ahí es donde viene esa formulita de decir, siempre pensar, a ver, puede ser que yo entre y me compre esa blusa que tal vez va a estar ahí en el clóset y no me la voy a poner. Y solo estoy haciendo esa satisfacción inmediata. Pero si solito voy trabajando en esa palabra de decir, voy a optar por la satisfacción duradera. Esa pequeña parte que no voy a gastar hoy la voy a destinar al ahorro o a la inversión. Y esa parte que destine me va a generar después tranquilidad porque voy a tener fondo de emergencias. Me va a generar seguridad porque voy a poder empezar a invertir. Y me va a generar libertad porque después esas inversiones son las que me tienen que generar ingresos para cuando yo no sea productivo, Gaby. Entonces, te fijas que el entender eso me va ayudando a decir, no, ahora voy a privarme de esa satisfacción inmediata, pero porque quiero una satisfacción duradera. En cuanto empezamos a repetirnos y a repetirnos eso, es cuando vamos entendiendo que esos pequeños cambios me ayudan a tener una mejor calidad de vida en el presente y en el futuro. Y poco a poquito nos vamos quitando esa ancla mental de que, no, porque yo si aprendo finanzas se trata de no gastar. Inclusive cuando les doy talleres de finanzas a niños, Gaby, les digo, muchachos, no se trata de no gastar, vamos a gastar de forma inteligente. Y así les vamos cambiando el chip a los niños de que, claro que vamos a seguir gastando, pero de una forma más inteligente y buscando bienestar en el presente y en el futuro. Una de las cosas que tú mencionabas antes de irnos a corte era que, ¿cómo es que gastamos en esos pequeños gastos hormiga? ¿Sabes que según el Inegi los mexicanos gastamos aproximadamente entre 25 y 35 mil pesos al año, Gaby, en gastos hormiga? Y ahí es donde está lo delicado, porque esos 25 o 35 mil servirían para un fondo de emergencias, para nuestro seguro de gastos médicos mayores, para pagar una deuda, para iniciar un negocio, para irnos de vacaciones. Y todas esas cosas generan en nuestras finanzas tranquilidad, seguridad y libertad. Entonces, con ese pensamiento positivo es el que podemos cambiar ese gasto inmediato por un ahorro que me dé satisfacción después. Sí, claro. Y bueno, estamos platicando con Alice Márquez, que ella es asesora financiera personal, capacitadora de crédito hipotecario en diferentes inmobiliarias. Yo soy Gaby Solé. Y bueno, yo te quiero preguntar, mi querida Alice, y es más bien una confesión. Yo tengo debilidad por la ropa y los zapatos. Y hablabas mucho acerca de la tentación. ¿Se vale, de repente, evitar esos lugares donde verdaderamente la tentación es terrible al principio para poderlo manejar? Porque a mí me pasa, de verdad, que digo, ay, no es que me encantan los zapatos, esos zapatos me encantan, sí los tengo que comprar. Y a lo mejor si no los veo, pasan desapercibido ya para mi gasto. Sí, sí lo recomiendas porque yo de veras no puedo dejar de hacerlo, pero como una especialista que eres, sí necesito que me avales esta solución para ver si sí sirve, ¿no? Así es, Gaby. De hecho, hay truquitos también. Por eso te decía que en las finanzas hay fórmulas y truquitos para ayudarnos. Si yo sé, Gaby, que mi tentación está a lo mejor en los centros comerciales o está en los catálogos que me acercan por ahí en el lugar donde trabajo o está en las aplicaciones de los celulares donde de repente me llegan ahí las promociones, entonces sé que al principio me voy a ayudar para decir ahorita no los voy a ver, no me voy a acercar, pero siempre pensando, no es porque me esté privando de algo, es porque estoy buscando una satisfacción mayor. Y siempre, siempre les digo cuando les doy algún taller o alguna asesoría, acuérdense que el objetivo de las finanzas no es que no gastes, el objetivo es que tengas ahorro para tu tranquilidad e inversiones para tu libertad. Ese ahorro se convierte en inversiones y después, Gaby, esas inversiones son las que te pueden generar ingresos para que tú sigas gastando como tú quieras. Nada más vamos a darle la vuelta. Ahí es donde está la diferencia. Porque, ¿qué crees? Estadísticamente, solo el 3% de nosotros los mexicanos tenemos inversiones. Y si lo comparamos con nuestro país vecino, donde el 64% de la población tiene inversiones, eso nos dice que ahí es donde tenemos que aprender. Entonces, si tienes esa satisfacción de que algo no estás entrando a la tentación, pero es porque vas a tener una satisfacción posterior y vas a tener inversiones que te generen para ti y después comprarte lo que tú quieras, entonces ahí está esa motivación que nos hace falta. Entonces, también podremos poner, digamos, una tercera columna en esta planeación que nos estás diciendo de esas cosas que anhelamos a futuro y que inmediatamente no podemos comprar porque no tenemos el efectivo, no tenemos la forma de hacernos llegar y decir, a ver, a fin de año, si me quiero ir de viaje a tal lugar, quiero comprarme tal cosa, etc. Y estar visualizando continuamente esos gastos y pasar esos 10 pesos que me ahorré el día de hoy o los 20 pesos que me ahorré el día de hoy, pasarlos, esa columna de los 10 pesos que estoy ahorrando. Digamos, empezar a ahorrar de manera más consciente. Definitivo, Gaby, tenemos que tener la motivación. Entonces, dijiste algo muy bueno. A un ladito de esa separación hay que poner tus metas financieras de este año, vamos a suponer. Y esas metas financieras pueden ser a corto plazo, tres meses, a mediano plazo, seis meses, a largo plazo, un año. Y ahí podemos poner vacaciones, cambiar la computadora, enganche del coche, cambio de guardarropa. Y el verlas ahí y pegadas en el REVRI nos va a acordar el por qué estamos haciendo ese cambio financiero. No sacrificio, cambio financiero. Esa palabra es muy importante y con esa nos vamos un porte comercial, mi querida Alice. Y si regresamos en un momento, amigos, no se vayan. Regresamos, estamos en DH Desarrollo Humano. ¡Gracias! 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 Únete a la familia IDC con la mejor plataforma para una capacitación completa. IDC Click, tu mejor opción. Amigos, regresamos y seguimos hablando acerca de nuestras finanzas, el cómo organizarlas. Alicia Márquez nos está diciendo muy buenas estrategias que creo que debemos tomar en cuenta y que además son muy fáciles de aplicar, ¿verdad, Alice? O sea, la verdad es que nada más necesitas una hoja, un papelito y un poquito de ganas y de intención de hacerlo. Y con eso ya no es necesario meterte a un curso ni hacer grandes cosas ni grandes cambios en tu vida. Ahora, fíjate, yo te quiero preguntar un tema que me preocupa mucho y es el tema del buro de crédito. Y me quiero pasar ahí porque también en el tema de no planificarnos, el hecho de no hacer esta planificación que llevamos dos cortes hablando, pues hay muchos mexicanos que están en el buro de crédito y que no pueden acceder a un crédito en un momento que es indispensable y que es urgente y que no saben ni siquiera, primero, cómo consultar si están, cómo salirse de él, si sí se puede, si no se puede. Cuéntanos, tenemos bien poquito tiempo porque yo sé que es un bloque pequeño, pero cuéntanos así lo indispensable del tema del buro de crédito que mucha gente desconoce. Muy bien, Gaby. Muchos de nosotros decimos, no, no, yo no, yo ni me interesa ni le entiendo y estoy en el buro. A todos les quiero decir, todos estamos en el buro, todos. Dos. El buro de crédito no es algo malo. El buro de crédito es solamente un registro. Es la boleta de calificaciones de los adultos, Gaby. Esa boleta de calificaciones dice cómo has manejado el dinero. Entonces es muy importante. Les recomiendo a todos una vez al año sacar su boleta o su buro de crédito y se saca en www.burodecredito.com.mx pegadito todo y en minúsculas. Una vez al año es gratuito. Lo primero que vamos a hacer es verificar si todas las deudas que aparecen ahí sí son mías. Si yo sí la saqué, si no la saqué, si alguna sí está abierta y la sigo manejando o alguna otra ya la liquide y todavía dice ahí que está abierta. Es tan importante, Gaby, por dos cosas. Si yo lo checo seguido, ahí me puedo dar cuenta si alguien usurpó mi identidad, si alguien tomó un crédito que no fui yo y lo puedo arreglar, hacer una reclamación. También me puedo dar cuenta cómo está mi calificación y procurar irla cambiando. A veces me dicen, no, pues yo ya tuve una tarjeta y no la pude pagar y pues ya no puedo hacer nada. Ya estoy en el buro. No, no es malo estar en el buro. Yo puedo ir haciendo cosas en mis deudas. Puedo pagarlas bien las otras que tengo y se va a ir limpiando mi buro de crédito, Gaby. Es tan importante porque no sabemos en qué momento de nuestra vida, Gaby, vamos a necesitar de un financiamiento. A veces podemos necesitarlo para una oportunidad, para adquirir patrimonio, una casa, un coche. A veces lo podemos necesitar para poner un negocio y si nuestro buro no está listo o no está limpio, podemos perder esa oportunidad. También me ha tocado casos donde me dicen, Alice, es que yo tuve una necesidad urgente por una enfermedad o un accidente familiar. ¿Y qué crees? Yo quería ir a sacar un crédito bien en una institución financiera y no me lo dieron por estar en el buro. Y no me quedó otra alternativa que irme a esos préstamos feos con los agiotistas. Entonces, ¿te fijas cómo es tan importante el buro? Por eso la invitación es a entender que no es algo malo. Todos estamos en el buro. La segunda es que saquemos nuestro buro de crédito para revisar que nuestros datos estén correctos, que lo que viene ahí de deudas sí sean mías, las que están vivas, las que no. Si hay alguna que vemos ahí que diga, yo ya la había liquidado y todavía aparece como abierta, entonces hay que hablar, hay que acercarnos a la institución para poderla cancelar y que no quede ahí la manchita. Y hay que seguir manejando lo mejor posible nuestros créditos para que veamos cómo se puede ir limpiando el buro de crédito y que esté listo para cuando yo tenga o una necesidad o tenga que aprovechar una oportunidad. Porque créanme que hoy en día hay muy buenas oportunidades en el sistema financiero mexicano, David. El financiamiento debe servir para lo que fue creado. La palabra deuda tiene poco tiempo, pero viene de apalancamiento. Tiene que servir como palanca de crecimiento. Nosotros lo usamos de ancla amarrada al cuello, pero tenemos que aprovecharlo como palanca de crecimiento para poner un negocio, para tener una casa o simplemente para nuestro día a día, pero de forma correcta. Por eso no hay que tenerle miedo al buro de crédito. Habrá mucha gente que quiera tener acceso a vivienda, etcétera. Y están siendo muy atractivas las tasas de los créditos hipotecarios, pero la gente no se acerca a los bancos. Los bancos están haciendo muchos productos para mover, para ofrecer préstamos, seguros, créditos hipotecarios, las mismas situaciones de ahorro que están ofreciendo en este momento de tasas fijas a tres años, a dos años, con montos muy pequeños, y que la gente no se acerca. Entonces, ayúdanos a entender un poco esta facilidad que nos dan las instituciones bancarias que mucha gente nos asusta. Nos dicen, no, ni te acerpes un banco porque te va a ir pésimo, ¿no? Mejor pídenle a tu prima Juanita o a tu tío. Y eso es terrible, ¿o no? Así es, Gaby. De hecho, es bien importante que sepamos cómo funciona el sistema financiero. Hay ocasiones en que crecemos pensando que el mejor lugar para pedir prestado es el monte de esas instituciones o las casas de empeño. Y eso es carísimo, carísimo. Entonces, por eso hay que aprender, no hay que tenerle miedo a los bancos y hay que aprender a comparar. Por ejemplo, si necesitamos un préstamo, a lo mejor para poner un negocio, bueno, pues primero hay que acercarnos a instituciones de gobierno a ver si podemos tener algún tipo de financiamiento y anotar en una hojita qué tasa de interés me dan. Luego me acerco a una caja popular y preguntar, oye, ¿esta misma cantidad qué tasa de interés me dan? Luego me acerco a los bancos a preguntar qué tasa de interés me dan y con eso yo ya puedo comparar. Y te puedes encontrar casos como que en una casa de empeño, un préstamo tiene una tasa de interés del 200% anual, en un banco el mismo préstamo con una tasa de interés del 40% anual, en la caja popular con un interés del 25% anual y a lo mejor en una institución de gobierno con un 12% anual. Ahí es donde aprendemos a comparar y decir, no, bueno, pues aquí es donde pago menos interés. Así es como aprendemos, pero sin el miedo, acercándonos a preguntar y anotar todo. Y una vez que lo vemos anotado, nos permite comparar. Y si no, acercarnos a donde tengamos la información, Gaby. Hay muchos lugares donde te enseñan finanzas, donde puedes acercarte a preguntar con un video, con un conferencista, con alguien, pero no quedarnos con la duda y preguntar para poder aprovechar todo lo que ofrece hoy el sistema financiero mexicano, porque las finanzas evolucionan, Gaby. Hoy en día hay opciones de ahorro que no existían hace cinco años, opciones de préstamo que no existían hace cinco años y opciones de inversión que no existían hace un año. Entonces hay que acercarnos a aprender, preguntar para aprovechar. No, bueno, nos diste una gran clase. Te lo agradezco enormemente, Alice, y espero volver a encontrarnos, porque hay muchas cosas más que hablar acerca de esta educación financiera. Y, pues, bueno, amigos, espero que hayan tomado nota. Ya están los datos de Alice. Y nos vemos muy pronto. Muchas gracias, Alice, de verdad. Un abrazo. Muchas gracias a ti. Y, de verdad, muchas gracias por la oportunidad de compartir Educación Financiera y cuando tú me digas. Muchas gracias. Y, bueno, amigos, se acabó el tiempo. Nos vemos la próxima semana. Soy Gaby Souley y les mando un abrazo. Hasta luego.